¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. ¡Feliz año para todos! Este es el primer video del 2022. Contentísimo, acá recuperándome del COVID. Ustedes saben que me agarré COVID, para variar. Este, mirad si me la voy a perder. No. ¿Tenía que contagiarme? Sí. Gracias a Dios tengo las dos dosis mínimas, como para no pasarla tan mal. No tuve tantos síntomas, así que gracias a Dios. Estamos todos sanos, felices y acá tirando, digamos. Así que bueno, hoy vamos a hacer... Hace un calor en Argentina. Hay una ola de calor terrible que acá los aires acondicionados nos dan abasto. Estoy por derretirme acá nomás. ¿Entienden? Todavía tengo la voz tomada del COVID. Estoy muy nasalizado, bueno. ¡Ay, tengo un calor! Me había olvidado que estaba hablando con ustedes. Estaba dando acá al papel, pero bueno. Lo que pasa es que mi sobrina Kande me va a matar, porque si yo acerco esto, se cambia la iluminación a veces. O no, a veces no. Bueno, en este caso no. Pero bueno. Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Vamos a hacer una reacción como Dios manda. Si este tipo de reacciones es como Dios manda, yo pongo el video. No lo vi al video, porque este video me lo recomendó mi sobrina Kande Spahn, que es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Saben que es periodista, community manager, bueno, un montón de cosas. Kande, y es parte del equipo acá de la casa, y me dice, ¿por qué no haces esta reacción a una gran artista de Latinoamérica? Ella es... ¡Amanda Miguel! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! Amo, amo, amo. No lo puedo creer, no sé qué canción es. Me lo puso acá. Así que ya bueno en adelante. Si querés que le haga una reacción a determinado artista, poneme, por favor, el nombre del artista, la canción. Y si podés el link, así yo sé qué video es, y lo pongo directamente y hago la reacción. No lo miro antes. ¿Ok? Vamos a arrancar con esta reacción. Ustedes recuerden que yo, tanto yo como varios youtubers más, youtubers somos, no podemos pasarnos de los 6 segundos de la canción. Cuando te pasas de los 6 segundos de la canción completa, te sancionan. Te pueden hasta suspender el canal. Así que ustedes van a ver que yo voy a cortar, a lo mejor no te digo nada y te corto, en seco. La canción va a estar en el link de descripción. Sí, en la cajita de descripción va a estar el link de la canción completa para que vos la mires en esta actuación fantástica. De Amanda Miguel en la canción, Él me mintió. Canción que amo, amo. Bueno, vamos a meterle, vamos a poner acá. Ya se me desarmó el coso. Ustedes van a ver que yo voy a tener un auricular puesto y el otro no. Eso lo hacemos habitualmente los cantantes. ¿Por qué? Y van a decir, Oye, cantante anda con el celular. Bueno, ¿por qué pasa eso? Para tener la realidad del sonido. Porque vos estás, se escucha todo bárbaro, pero no sabés bien la intensidad y todo eso que estás metiéndole a tu voz. Cuando tenés muchos años de carrera, sí te das cuenta. Pero bueno, yo ya lo tengo incorporado eso de soltarme un oído para escuchar. Este canal va dedicado a estudiantes de canto, cantantes, chicos que recién comienzan y, bueno, quieren saber algo de técnica vocal. ¡Ay, me acordé! Si quieren saber de técnica vocal, tengo mi página web. ¡Sí! Tengo mi página web. Es www.adribachet.com No se lo pueden perder porque tienen de todo. Están todos los videos de YouTube. Bueno, ¿quieren chos, mirar algo, me dejen comentarios, lo que quieran? Ahí estoy. Esto lo voy a agrandar. Y ahora lo pongo acá. A ver. Creo que pude. ¡Sí! ¡Amo! 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 ¡Amo Amanda Miguel! Y me puso malísimo. Así que en esta reacción se la bancan porque estoy muy malo. El calor también me pone malísimo. ¿Qué voy a esperar de una actuación de Amanda Miguel? ¿Virtuosismo? ¿Sí? Digámosle que sí. Vamos a ponerle que sí. Pero es una virtuosa vocalmente. Buen gusto a la hora de cantar. Ahí lo discutimos. Porque ella en pos de la canción o del personaje, ella relega el buen gusto que puede tener cualquier artista para hacer un sonido horrendo, pero que está en pos del personaje. ¿Eso es lo que yo busco en un artista? Sí. ¿Es la entrega? ¿Es ponerse más allá del cantante que canta bien? Ella está mucho más allá de todo eso. Se consolidó como artista mediante este recurso artístico. ¿Es lo que busca en un artista? Sí. El artista siempre tiene que estar en el límite entre el ridículo y en lo serio. Ella está siempre en esa cuerda floja y es lo primordial para cualquier artista. Piénsenlo. Llegamos. Lo corto porque si no me desmonetiza. O sea, se la banca como yo me lo banco. Seguimos. ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Me salió una publicidad! Seguimos. Excelente. ¿Cómo arranca ella? En media voz. Sí. Está cantando en media voz. Muy tranquila. Cosa rara en ella, pero bueno. Muy tranquila. No se olviden que ella tiene raíces afroamericanas en su parte artística, ¿no? Escucha mucho, escuchó mucho música afroamericana. Y bueno, ella sería como la Chaka Khan latina. Chaka Khan, una cantante americana que vive gritando. Se sube al escenario y está ¡Ah! Todo el tiempo. Bueno, ella es igual. Ella es igual, nada más que con más presencia artística, digamos. Bueno, técnicamente yo estoy escuchando acá leves escapes de aire donde no debería verlos. Se puede tratar de una mala emisión vocal. ¿Me importa? No. Pero bueno, yo tengo que decírtelo como para ver, estamos estudiando, desgranando la técnica vocal. ¡Ay! Técnica vocal, sí. Técnica vocal. Es su técnica vocal. Quizás para vos no te sirve, pero ella le sirvió y tiene 40, 50 años de artista. 30, no sé cuántos tendrás de artista y sigue vigente y sigue cantando ahí. Está bien, ahora se operó, creo que se operó las cuerdas porque bueno, cada tanto se puede hacer un lifting, se llama lifting de cuerdas vocales. A lo mejor tendría algún nodulito o algo, imagínate que seguramente. Ahora está cantando preciosamente bien. Yo vi recitales de Amanda Miguel y está cantando, pero no sabes lo que es. ¡Es otra! ¡Es otra! Ay, esta parte cuando arranca acá, la corto porque me mata. Les cuento, este tipo de canciones la hemos escuchado en viajes, tanto mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, toda la familia. Kilómetros y kilómetros cantándola a los gritos por la ruta. Sí, todos a los gritos cantando canciones de Amanda Miguel. Mi cuñado estaba con la cara pegada al vidrio, así con la vista mirando a la hontaranza. Sí, sí, porque estaba harto, de ahí al psiquiátrico iba. Pero bueno, en fin, así vivimos Amanda Miguel con su intensidad. Perfectamente. ¿Qué está haciendo ella? Una voz mixta. Ella arranca en voz mixta. Lo que pasa es que tiene tanta presión de aire. Ella emite con mucha presión de aire, con la columna de aire muy engrosada. Entonces, se mezcla acá lo que es la voz de pecho con la voz mixta. Está perfectamente, pero lo que pasa es que tiene mucha presión de aire. Entonces ella, eso es lo que estaría, entre comillas, mal. Perfecta. Es una voz mixta. Esa E, que es aguda, la hace en voz mixta bien abierta, pero también, no sé, pasás por ahí, te despeina. O la presión de aire. O la presión de aire. Y no tengo la misma capacidad pulmonar que antes. ¿Entendés? Entonces, está bien perfectamente que ahí eso se corte, que encima le da una riqueza artística. Los besos, las rotas, las falsas, caricias. Te lo tengo que cortar porque, sí, ya saben. El estremecimiento. Bueno, ¿qué pasa acá? Mucha presión de aire. Al principio, está muy grande en los graves, está muy grande la columna de aire. Cuando llega al falsete, cuando llega a la voz mixta, no tiene la misma presión de aire, ella la baja, porque es naturalmente que lo baje en ese tipo de impostación, y le queda con escape de aire. Está el sonido atrás, lo que llamamos los maestros de canto, el sonido atrás. No está bien dirigido hacia la máscara. Quizás si en esa parte, ella lo hubiera puesto un poquito más de tuan. ¿Un poquito acá adelante? Perfecto. Lo que pasa es que está con la laringe baja y el sonido le quedó atrás. Perfecto. Arranca la segunda estrofa a media voz, pasa a un falsete, fijate esa parte aguda, esa E, la hace en falsete, tiene un poquito más bajo el volumen, pero igual, o sea, es una bestia cantando. Tiene un volumen allá arriba que te tira una pared abajo, cantando. Por eso, amo, amo Amanda Miguel. O sea... Lo digo ahora, no digo nada. Bueno, en Argentina, como pasó con tantos artistas latinoamericanos, no tuvo éxito. O sea, tuvo un éxito relativo a Amanda Miguel. ¿Por qué? Porque lo tenía copado Valeria Lynch. En esa época, ellos, como tenían el monopolio de la cuestión, no dejaban entrar a nadie. ¿Entendés? Entonces, Amanda Miguel le costó muchísimo y de sí que Amanda Miguel vino con un éxito arrollador desde México. Si no, no entraba, pero ni con... ¿Quién sos? ¡Fuera! Le decían. No entraba ni por casualidad. Pero, sin embargo, Amanda Miguel entró a Argentina, al mercado argentino y dio pelea, ¿eh? Y dio pelea. Corto. Y hoy por hoy es Amanda Miguel y la conocen en toda la Argentina. Y me pongo loco. No me amabas, nunca me amó. Él dejó que... Perfecto. Perfectamente. Colocada la voz, acá la máscara, en esa A, de voz de... en voz mixta. Perfectamente. No está el sonido atrás. Ideal. Lo que pasa es que después, en el estribillo, ella tiene que dar mucha presión de aire. Y sonamos. Pero bueno, en fin. ¿Me importa? No, no importa nada. Era un juego y nada... Perfecta la adicción. Fíjense, qué buena adicción. Ni hablemos de la interpretación de Amanda Miguel. Una interpretación, pero deseable. Estoy incorporando unas cosas que no es envidiable la palabra. No. La escuchaba Carmen Barbieri diciendo que no. No hay que tener envidia. Y tiene razón. No es envidiable. Es deseable. Fíjense la interpretación que tiene Amanda Miguel. Eso le hace ser quien es Amanda Miguel ahora. Perfecto. Perfecto. Le puso la cantidad de aire suficiente como para que el sonido no quede atrás. Pero esto es el puente de la canción. O sea, vos a esto, en el puente de la canción, tenés que hacerlo con sonido con un volumen más bajo. Para después, en el estribizo, romperla hacia arriba sin falta de buena emisión vocal. Amo, amo. ¿Para qué te lo voy a negar? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Amo Amanda Miguel. O sea. Perfecto. Está haciendo esa voz mixta tan bien, tan bien hecha que imaginate con la modulación tan perfecta e ideal para esa parte de la canción que no se puede creer como ella mimetiza la voz de pecho con la voz mixta. Muy bien. Tuvo un golpe de glotis ahí. Bueno. ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, está mal. Porque es dañino para las cuerdas vocales. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella es un personaje. Y ella está en pos del personaje. Recordemos eso. Si querés virtuosismo, mira a otra. Y si querés, no sé, técnica vocal depurada, a otro lado. Perfecto. Lo que pasa es que está con la laringe muy baja. Ahora, esta interpretación la está haciendo con la laringe muy baja. Entonces no tiene el twang acá. Si ella le pusiera un poquito de twang, mandarlo acá. Entonces no estaría el sonido ahí tecleando. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encantó, me encantó. Sí, así se hace. Y para que te lo corto. Me encanta. ¿Está la laringe y el cuello todo tensionado? Sí, tiene el cuello tensionado. ¿Y eso qué hace? Que la mandíbula quede muy dura. Entonces no haya buena emisión vocal. Y ella tenga que presionar aire a las cuerdas vocales. Es empujar, lo que se llama. ¿Está mal? Está mal, chicos. O sea, técnicamente está mal. Pero yo prefiero un artista así. O sea, va en contra de mis intereses. Pero un artista así, que te da el alma, te da el cuerpo, te da una interpretación semejante, es para aplaudirla de pie. Amanda Miguel. Y me pongo loco. Bueno, obviamente le quedó el escape de aire y el sonido atrás por eso. Porque vos tenés que guardarte tanta presión de aire para esas notas fuertes de la canción. Que es lo que yo siempre te digo, guardate fuerza para las notas comprometidas de una canción. Pero bueno, perfecto, vamos a... ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí! Pero... ¡Anda! ¡Amo! ¡Amo! ¿Qué pasa? Vino una vez Amanda Miguel en la década del 80. Yo era muy pequeño de recuerdo, me contó mamá. En esa época. Y Amanda Miguel cantó esta canción, obviamente como se usaba en la época, haciendo playback. en televisión. Y ahora también se usa, aunque viste alguno dice que se usa lo mismo, el playback. Terminaba la canción, se daba vuelta y decía... Así decía en Argentina. En las décadas del 80, no sé, se caían, no sé, los santos. ¡Ay, espera! ¡Lo tenés ahí! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡Amo! ¡Amo! ¡Amanda Miguel! ¡La amo! O sea... Y me está por salir el COVID de acá, de la nariz. ¡Dios santo! ¡Qué barbaridad! No la puedo creer. A mí me encanta. Me encanta Amanda Miguel. Me encanta su entrega. Es una mezcla de heroína del cine mudo, por los gestos, con una parte sexy, con un sex appeal tan particular, con... Es ideal. No sé, una barbaridad. ¡Mirálo! ¡Mirá sus ojos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldito! ¡Así la dice! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Me lo van a desmonetizar porque no puedo parar del costo el video. Mi sobrina Cande seguramente va a tener que cortar porque... O sea... Y el público ahí mirándola como diciendo, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que lo aplaudís? ¡De pie! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Se hace! ¡Mirálo! ¡Rendidos a sus pies! ¡Obviamente! ¡Como corresponde! ¡Me pongo loco! ¡Sí! ¡Me pongo loco! ¡Me sale el COVID por todo el lado! ¡Pero! ¡Una barbaridad! Y te lo dejo puesto ahí que está el chico acá que... ¡Ya está! Que subió el video. Muchas gracias por subirlo. Muchas gracias por subir el video. ¡Ah! ¡Me encantó! ¿Estoy muerto del calor? ¡Sí! ¿Se me está por derretir la cara? ¡Sí! ¡Se me está cayendo la cara! ¡Sí! Tengo acá mojado como Amanda Miguel siempre que tiene mojado ahí Amanda Miguel. Pero bueno, cosas que pasan en la vida. Espero que les haya gustado esta canción y que comprendan tanto yo como un montón de gente. Lo que buscamos es un artista que ve el cuerpo y el alma en cada canción. Eso es lo que es para aplaudir. Muchas veces el virtuosismo sirve como para que vos tengas una carrera artística más longeva. Que puedas llegar como Amanda Miguel que canta. Digamos técnicamente. ¡Horrible! Pero que entrega todo. Y bueno, eso se operó. Pero es una en un millón de personas. Hay gente que pierde en la carrera por no tener una buena técnica vocal. Así que bueno chicos, me estoy por morir acá nomás. O no, Amanda. Pero por favor. Así que bueno chicos, los quiero mucho. ¡Ay! No le dije nada. No le dije nada. Suscríbanse a este canal. Me olvido al final. Vete por estar apantallándome con el papel. Suscríbanse al canal para tener más reacciones. La semana que viene va a poner una retrospectiva de una artista muy conocida de Argentina. Se los voy a dejar ahí como para que sepan. Miren. Miren el video que se los voy a dejar por acá arriba. Acá arriba. Acá. Le voy a dejar el video. La biografía de Juan Gabriel. Que le hizo un amigo acá de la casa. Se los dejo acá. Se llama Destino Final Famosos el canal. Vásemos a verlo porque es ideal. Y aparte te lo dejo en el otro lado. El video que hice yo a Juan Gabriel que no paré de llorar como un estúpido. Vos podés creer. Tengo otra remera. No es la misma remera que ese video. No pude parar de llorar. Increíble. Una cosa terrible. Un estúpido. Sí, un estúpido. Pero que me llega la alema Juan Gabriel. Así que bueno chicos. Espero que nada más. Ay bueno. Y vayan a mi página. www.adribachet.com Los espero a todos. Los quiero. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau, chau.